Muy bien, ahora me puedes decir otro personaje de la historia, el cual he investigado y hemos llegado a la conclusión de que merece un puesto entre los pioneros de la computación. ¿Me puedes decir cómo se llama? Howard Hathaway Iken Howard Hathaway Iken Muy bien, ¿y por qué este señor está entre los pioneros de la computación? Howard Hathaway Iken construyó una computadora electromecánica programable siguiendo las ideas introducidas por Babbage. Muy interesante, así que Babbage, bueno pues, mucho tiempo después se tuvo que hacer en realidad tu sueño, lástima que no lo pudo ver.